Empezar grabando la fachada norte y es que he aparcado por aquí cerca, no es la zona más bonita por este contraluz que tengo, se verá mejor desde Castellana y desde la propia plaza de Colón. Yo diría que encima del techo de la última planta eso no estaba, esa especie de estructura metálica, la alternativa que viene por aquí no estaba. Estoy ahora ya en la Castellana, desde aquí se ve mejor, el sol está un poquito más a la izquierda. Me refiero a esas estructuras blancas que hay encima de ambas torres, yo creo que eso a la última vez que viene no estaba puesto. Y ahí tenéis hasta donde han acristalado ya en la fachada norte. A la derecha podéis empezar a ver esa estructura de hormigón que ya digo que tiene que alojar, no sé si ascensores y escaleras, o solo una de las dos cosas. Pues así es como se ve desde la plaza de Colón, justo al lado del antiguo edificio del Banco de Madrid. Ahí podéis ver la última planta del regrecido de la torre que está más hacia el este. Así es, acabo de meter la limpieza sin la misma planta del pueblo. Por supuesto, comienza a estar en tu alojar. La plazaix. Dios mío, por supuesto Más derroja que hasta conocemos comobe al 77 Más derroja Ya estoy en la escalinata de la Biblioteca Nacional. Ahí puedes ver las últimas plantas del recrecido de ambas torres. Vamos a ver las últimas plantas. Estoy prácticamente debajo de las torres. Sabéis que lo más interesante es el tema del acristalamiento y ese núcleo de hormigón de la fachada norte. Ya sabéis que la fecha prevista para terminar las obras es el último trimestre de este año. Abajo a la izquierda podéis ver cuál va a ser en teoría el resultado final. De la reforma de las torres de Colón. Aquí podéis ver las dos fachadas que dan al sur. Principalmente a la plaza de Colón, al paseo Recoletos. Ya termino aquí con este plano de la fachada que da al oeste. Veis que no falta mucho para terminar de acristalar la antigua torre. Al menos en esta fachada. Y luego ya tendrán que empezar con el recrecido. No. 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 No.